Elegida la nueva reina del Festival de la Cosecha Llanera 2010 en el municipio de Granada. El premio es la corona, el premio es la satisfacción del deber cumplido, el haberle cumplido a Granada porque lo hice con el mayor gusto del mundo, el haber venido acá a Granada, no lo conocía y quedé enamorada de los granadinos. La representante del departamento de Guainía se robó el carisma del público granadino, se siente orgullosa de haber sido elegida como la nueva reina de este gran festival. Trabajaré de hacer la mejor representación en Bogotá, ante los ministerios, para que todos los agricultores, todas las personas que se esforcen durante todo un año para recoger una cosecha, se sientan bien representados por mí. La soberana del Festival de la Cosecha Llanera en Granada habla en exclusiva para Media Colombia Televisión. Media Colombia TV, les cuento, no se pueden perder, las fiestas de la cosecha son maravillosas, primera vez que vengo a Granada y quedé demasiado contenta, aquí estaré viniendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.